Saludos amigos de la gente de Reden, hoy venimos de forma pausada, triste, creo que con eso de hoy se trata sobre el fallecimiento de ese icono de la lucha libre del Caribe, es el luchador más conocido de la República Dominicana, nuestro ya peneno Rafael Sánchez. Como ustedes ya han escuchado, hoy martes, hace unas horas, falleció el campeón de la bolita del mundo, perdiendo así la mayor batalla de su vida que ha sido contra el cáncer. Entonces, al principio el campeón fue diagnosticado con cáncer de páncreas y ya luego se había avisado que había hecho metástasis hasta sus colmones. Ya era una situación muy delicada, una situación del día a día en la que ya el campeón de la bolita del mundo tendría que sobrevivir, sobrevivir al día a día. Ya peneno descansa en la paz del Señor y ha dejado de sufrir. A veces creemos que la muerte es el último paso en nuestra vida y muy por el contrario, nosotros los que creemos en Dios entendemos que hay vida después de la muerte y que la gente a veces está sufriendo dentro de su cuerpo y al liberarse recibe una nueva vida. Rafael Antonio Sánchez, mejor conocido como ya veneno, nació el 12 de mayo de 1942, a la hora de su muerte tenía 78 años. Revolucionó el espectáculo del entretenimiento, sobre todo de la lucha libre en la década de los 70, 80 y 90, con un novedoso programa de televisión en el que aparte de ayudas sociales, llevaba el entretenimiento de la lucha libre todo un espectáculo montado, su rivalidad con Relámpago Hernández, de vez en cuando venían luchadores internacionales. Recuerdo que aunque era dominicano, siempre venía a la lucha de llave enero, después de lograr grandes triunfos en el extranjero, pero así se destacaba Puño de Hierro, que venía de Puerto Rico, y una serie de luchadores que siempre venían a complementar lo que era el Estado. Recuerden que su pelea con Riffel, que la pelea más icónica, que todavía se recuerda y de la que se habla en República Dominicana, eso fue algo nunca visto. Ustedes traer a un luchador de categoría internacional aquí a la República Dominicana, llenaron el Palacio de los Deportes, cosa que después era imposible hasta para algunos artistas. Ya ustedes saben cómo era de grande Jack Veneno. Se hacía llamar el campeón de la bolita del mundo en referencia a ese monumento trujillista que está ahí en la feria. Y nada, oíganse, todo un ícono, todo un personaje, toda una trayectoria, un hombre de bien, de bien, las ayudas sociales estaban presentes ahí a través de salami en tu beca y todas las cosas que regalaba, ayudaba mucho a los limpiabotas, a los viejitos. Oíganse, Jack Veneno era un ícono de su época al cual los dominicanos debemos rendir homenaje para el descanso de nuestro Jack Veneno. Tira fuerte el puño, tira el puño Jack Veneno, tira Jack Veneno, hace swing, tira Jack Veneno a la mandíbula. Ave María, señores, ahí está, candado, lo levanta a Flair, ahí lo tiene en el aire, Riffler a Jack Veneno y lo deja caer en las cuerdas, un golpe fuerte que recibe Jack Veneno, un castigo despiadado de Riffler para Jack Veneno. Ave María, Jack Veneno derramando sangre, Riffler lo está castigando severamente, Jack Veneno ahora está en un momento difícil frente a este luchador de mucha experiencia, ahí lo pone de espalda pero Jack Veneno hace puente con ese gran reflejo que tiene Jack Veneno, señores, ahí lo tiene planchado, está tratando de plancharlo de espalda pero no lo ha logrado. Ahí está, lo levanta, un suple, muy bien aplicado, de Riffler a Jack Veneno, ahí lo tiene en la lona, de espalda, dos, se libra Jack Veneno, Jack Veneno sigue derramando abundante sangre. Momento difícil para Jack Veneno, ahí está el millonario luchador de Atlanta, Jack Veneno en busca de su sueño, ahí le pega, 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 le pega el puño, señores. Riffler, ahí está Jack Veneno tirado en la lona, pero aún con fuerza. Ahí está el cuatro de piernas. Ahí está el cuatro de piernas, apretando Riffler a Jack Veneno, apretándolo, apretándolo, el árbitro le pregunta a Jack Veneno que se abandona, dice Jack Veneno que no, haciendo un gran esfuerzo, lo sigue apretando con el cuatro de piernas, sigue apretando Riffler a Jack Veneno, lo sigue apretando, lo sigue apretando, lo sigue apretando con el cuatro de piernas, lo sigue apretando Riffler a Jack Veneno. Momento difícil para Jack Veneno, lo sigue apretando Riffler, lo sigue apretando, lo sigue apretando. El público, los fanáticos le dicen que no, que no abandone. Lo sigue apretando Riffler, lo sigue apretando con el cuatro de piernas. Fuerte llave, ahí Jack Veneno levantó un lado porque el árbitro le estaba haciendo el conteo también, porque tenía la espalda pegada de la lona. Ahí se levanta Jack Veneno, el público le pide que soporte el dolor, que no abandone. Ahí lo sigue apretando, Jack Veneno hace un esfuerzo y lo vira. Después la mancha agoteante en frente de los dos luchadores. Convertirse en dos veces campeón del mundo de una misma asociación. Ahí lo lanzó fuera del ring, Jack Veneno a Riffler, lo choca contra el borde, Jack Veneno a Riffler, lo choca de nuevo, Jack Veneno a Riffler, señores. Verdaderamente que las cosas estaban a iguales. Luego Jack Veneno finalmente le pone la polémica. Luego Jack Veneno finalmente le pone la polémica con la que venga. apretando Jack Veneno a Riffler con la polémica. Aprieta, aprieta, aprieta Jack Veneno en busca de su sueño dorado. Lo sigue apretando, lo sigue apretando con la polémica. Lo sigue apretando, lo sigue apretando. Aprieta, 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 aprieta. Ahí, señores, ahí lo plancha. Dos, ave María, señores, ahí tomó soga. Tomó soga Riffler cuando el conteo iba para tres. Ahí lo agarra Jack Veneno, lo pone. Precisamente eso le dio más sentido al triunfo que Jack Veneno logra. Jack Veneno lo pone de espalda, lo plancha. Uno. ¡No!